Un saludo cordial a todos. Este 11 de octubre, una de las celebraciones es de Santa María Soledad Torres Acosta. María Soledad fue una niña preciosa que nació en un centro de Madrid. De joven tuvo mucha sensibilidad para dar cariño a los enfermos. Cuidaba de los pobres. Estudió con las hermanas vicentinas y a ver su dedicación total a Dios. Finalmente, a los 25 años, se consagró al Señor. Ella y otras siete hermanas le corresponde la formación, fundar el Instituto de Siervas de María, que tanto beneficio ha dado y está en varias ciudades, en varios países. Se dedicó enteramente a servir a los demás. Sus esfuerzos llegaron a miles de personas. Aún en años difíciles, supo atender a los que necesitaban de la mano de ellas. Es Santa María Soledad, que finalmente trajo el esfuerzo de su fundación cuando embarcaron a La Habana en Santiago de Cuba, pues ya en España se habían fundado 40 casas del Instituto de Siervas de María. La vida de Soledad transcurre en medio del trabajo constante hasta que una penosa enfermedad muere en Madrid en el año 1887 a los 61 años. Gracias y bendición para Santa María Soledad, este 11 de octubre. Feliz día.